Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl, hablar de adversidad es hablar de algo que irremediablemente forma parte de la vida de cualquier persona y que difícilmente está dentro de nuestras posibilidades el poder evitarlas. Por tanto, lo importante es poder elegir qué actitud es la más idónea para afrontar las adversidades. Significa que en el momento o con el tiempo podemos encontrar formas de enfrentarlo de manera constructiva, aceptar lo que sucedió, adaptarnos y, finalmente, seguir adelante. Superar y manejar la adversidad es una habilidad crucial para enfrentar los desafíos de la vida y crecer tanto a nivel personal como profesional. Las adversidades pueden causar estrés, ansiedad, depresión y otros trastornos mentales si no se manejan adecuadamente. Pueden desencadenar, pensamientos negativos, dificultad para concentrarse y la rumia, que es un proceso en el que se produce una serie de pensamientos excesivos, negativos y repetidos. Sobre preocupaciones actuales, problemas, ansiedades, experiencias pasadas o preocupaciones sobre el futuro. Las adversidades pueden desafiar nuestra autoconfianza, sentido de identidad y autoestima. Pueden provocar sentimientos de desesperanza, fracaso y desamparo. Y físicamente, que el estrés crónico causado por las adversidades puede tener un impacto negativo en nuestro cuerpo, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas, trastornos gastrointestinales, dificultades para conciliar el sueño y otros problemas de salud física. Para superar una adversidad primero conviene comprenderla en todo su conjunto. Pasar por una adversidad es sufrir una pérdida de algún tipo, por eso se debe pasar en mayor o menor medida por un duelo. El modelo comúnmente conocido comprende cinco etapas, aunque no todas las personas ni en cualquier situación pasan por todas las fases o en este orden. Número 1. Negación. Nos resistimos a aceptar lo que ha pasado. Deseamos que todo fuese como antes, que no nada hubiera ocurrido. Número 2. Ira. Sentimientos de enfado o resentimiento por la situación o hacia otras personas. La impotencia de no haberlo podido evitar nos da rabia. Tal vez se busca a quien culpar. Número 3. Negociación. Intentamos hacernos a la idea pero damos vueltas a, y sí. ¿Qué habría pasado si hubiéramos hecho esto o aquello? Imaginamos con revertir la adversidad o como la hubiéramos podido evitar. Número 4. Depresión. Nos invade una sensación de vacío y tristeza profunda. Tal vez pensemos que no vale la pena seguir viviendo. Puede que nos aislemos de las personas. Número 5. Aceptación. Aceptamos finalmente la pérdida. Recobramos las ganas de seguir viviendo, de sentir de nuevo alegría y experimentar amor propio. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la adversidad? En un estudio llevado a cabo por los psicólogos Linley, Pa, y Joseph, S. de la Universidad de Warwick, Reino Unido, se demostró que las personas capaces de afrontar los momentos difíciles, adquieren valiosos aprendizajes para encarar el futuro con mejores recursos. A continuación se presentan 10 técnicas para enfrentar la adversidad. Primero, aceptar que es inevitable experimentar situaciones difíciles. Cuando admites que es natural que en algún momento de tu vida tengas un revés serio, te será más fácil aceptarlo. Inicialmente para superar la adversidad es reconocer que le ocurre a todo el mundo y no replantearte porque te ocurrió a ti. Ya sea que tengas una enfermedad seria, que haya muerto algún ser querido, que te hayan echado del trabajo o cualquier otro problema que se te presente, esa admisión te va a ayudar emocional y psicológicamente. Deja de cuestionarte, ¿por qué yo, o por qué a mí? Segundo, rodéate de un grupo fuerte de amigos, colegas y familiares en los que te puedas apoyar. Personas positivas que te quieran y con las que puedas evaluar alternativas, discutir ideas y soluciones para tu problema. Hay personas que cumplirán la función de escucharte y contenerte, otras que buscarán respuestas prácticas para tu situación. Otras que te acompañarán a lo largo del tiempo que tomes superar la adversidad con la que te enfrentas. Es en momentos como estos en que lo peor que puedes hacer es encerrarte en tu soledad. Hablar de lo que te pasa es una manera sana de empezar a superar la adversidad. Las personas que sufren se aíslan y quienes podrían ayudarles, se quedan al margen. Romper este silencio incómodo y hablar abiertamente de lo que ocurre es un paso más para superar la adversidad. Tercero, enfócate en el aquí y el ahora. La meta de muchas personas es ser como antes. Es muy común escuchar a las personas decir, yo era tan alegre, siempre me reía. Quiero ser como antes, y al no lograrlo, se embarcan en un barco lleno de frustración y desesperanza. Para que esto no te suceda debes de enfocarte en el aquí y el ahora. No en el pasado, sino en el presente. En otras palabras, no tiene que reírte como antes, pero aún así puedes reír. Quizás no eres tan sociable como antes, pero aún así, si te esfuerzas puedes compartir con las personas que están a tu alrededor. Esta forma de pensar te llevará a avanzar en el proceso de tu recuperación. Cuarto, enfócate en lo que puedes controlar y acepta aquellas cosas que no puedas cambiar. Identifica los aspectos de la situación que puedes controlar y trabaja en ellos. Concentrarte en lo que está fuera de tu control solo generará estrés y ansiedad innecesarios. Esta es la parte más difícil del proceso. Es cuando tenemos que aceptar que todo cambió. Que no puedo volver a trabajar en ese lugar que tanto me gustaba, que no volveré a abrazar a ese familiar que murió, que ya no voy a tener los bienes y propiedades que tenía, o que no tendré la misma salud física que tenía antes. Para sanar, primero tenemos que aceptar que las cosas no volverán a ser como antes. Al aceptar las circunstancias que no puedes cambiar, podrás enfocarte en lo que sí puedes mejorar. Quinto, cuida tu bienestar físico y emocional. Prioriza tu salud física y emocional durante tiempos difíciles. Duerme lo suficiente, come saludablemente, haz ejercicio regularmente y encuentra tiempo para relajarte y recargar energías. Para esto debemos tener la actitud correcta y ver la adversidad no como una situación que llegó para destruirnos y quedarse, sino para sacar lo mejor de nosotros. Aunque sea difícil y doloroso el proceso, tienes lo necesario para enfrentarlo y vencer. Sexto, desarrolla resiliencia emocional. Cultiva la capacidad de adaptarte y recuperarte rápidamente de las adversidades. Practica la resolución de problemas y la gestión del estrés para fortalecer tu resiliencia emocional. Séptimo, escribe acerca de lo que te ocurre. La escritura es terapéutica y te ayudará a sentirte mejor. Cambiar tus estados de ánimo, tus temores, tus fantasías acerca de lo que está pasando te ayudará a encontrar la mejor manera de salir adelante. No hace falta que nadie vea tus escritos. Son para ti. Octavo, no confíes en tus emociones. En tiempos de crisis, las emociones tienden a ser muy cambiantes. En ocasiones nos sentiremos en control y con deseos de continuar, y en otras, nos sentiremos derrotados y desanimados. Por esto no debes de confiar en lo que estás sintiendo, sino más bien enfócate en la decisión tomada. Noveno, desarrolla un plan de acción. Nada ayuda a superar la adversidad, y los sentimientos de impotencia, tristeza y bronca que suelen ir asociados con ella, tanto como un plan de acción. Cuando nos ponemos en marcha, cuando tenemos algo concreto para hacer, nos sentimos en control, el mejor antídoto para cuando algo inesperado te ocurre. Ponte objetivos realistas para salir adelante y anótalos en un calendario para que puedas ir cumpliéndolos. Por ejemplo, si te echaron del trabajo date un tiempo breve para procesar el revés, cuéntale lo acontecido a un par de personas de tu confianza y siéntate con ellas a armar un plan de acción para encontrar un nuevo empleo. Cuanto más detallado sea tu plan, más rápido superarás el mal momento. Décimo, busca ayuda profesional. Hay ciertos problemas que requieren de la ayuda de un profesional, por ejemplo casos como, una bancarrota, un divorcio, la muerte de un ser amado, una enfermedad grave ya sea tuya o de algún familiar. Son circunstancias difíciles de sobrellevar sin asistencia especializada. Si este es tu caso, no dejes de contactar a un médico, psicólogo, asesor espiritual u otro profesional que te ayude a superar la adversidad que enfrentas. No dejes que tus prejuicios te inhiban de buscar la asistencia adecuada. Las adversidades pueden ser oportunidades para crecer, aprender e innovar. Por eso reflexiona cuál puede ser el lado positivo o al menos el aprendizaje que puedes extraer de esa adversidad. Recuerda suscribirte, dar un me gusta si te ha interesado los temas que son tratados, así como la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de las temas que tenemos para ti. Gracias por ver el video.